Los RoboAdvisors o gestores automatizados de inversión cada vez son más conocidos y utilizados entre los inversores. Y es que los RoboAdvisors, aparte de ofrecer rentabilidades bastante interesantes, también permiten que todas aquellas personas que no tienen muchos conocimientos de inversión puedan hacer crecer su dinero a largo plazo de forma muy sencilla y sin dedicarle apenas tiempo y esfuerzo. Así que en este vídeo te voy a enseñar cuál es el mejor RoboAdvisor para invertir. Primero repasaremos rápidamente cómo funcionan estos gestores automatizados. Te enseñaré cuáles son mis RoboAdvisors preferidos y compararemos las características más importantes de cada uno de ellos. Y por último veremos cuál es el RoboAdvisor más rentable de todos y os daré mi opinión personal para que podáis elegir el mejor RoboAdvisor en vuestra situación. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Barrera y en este canal te enseño a mejorar tus finanzas y a ser más libre gracias a la inversión. Así que si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este canal activando las notificaciones para llevar tus finanzas al siguiente nivel. Invertir con RoboAdvisor es muy sencillo y es por eso además de por sus resultados que son tan populares. Por tu parte tan solo tienes que responder a un formulario para que la empresa de inversión pueda conocer tu situación personal y perfil de riesgo y luego ellos se encargan del resto. Según las respuestas que hayas dado en el formulario te ofrecen una cartera de inversión u otra para que se adapte a ti. A continuación tan solo tienes que crear tu cuenta y el RoboAdvisor invertirá automáticamente todo el dinero que vayas depositando en la cuenta. ¿Y dónde se invertirá ese dinero? Pues el dinero que vayas depositando se invertirá en los mejores fondos indexados de la industria con la idea de ofrecer la mejor relación rentabilidad y riesgo posible. Vale, todo esto suena muy bien, pero pasemos a lo realmente interesante. ¿Cuáles son los mejores RoboAdvisor y qué rentabilidades han ofrecido hasta ahora? Pues mi top 3 RoboAdvisor preferido son sin duda Indexa Capital, Finicense y MyInvestor. Estas 3 opciones son las que considero mejores por su trayectoria en el mercado, condiciones ofrecidas, resultados, etc. Aunque también añadiría la opción de Invesme que invierte a través de ETFs para todos aquellos que estéis fuera de Europa y queráis utilizar servicios de RoboAdvisor. Os dejaré en la descripción del vídeo los descuentos en comisiones a todos los RoboAdvisor mencionados en el vídeo para que podáis aprovecharlos sea cual sea vuestra decisión. Entonces, antes de pasar a ver cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha y cuál es el RoboAdvisor más rentable, comparemos las características más importantes de los top 3 mejores RoboAdvisor. Y como podéis ver, aquí os he preparado una tabla comparando las principales características de los mejores RoboAdvisors. Así podremos ver de forma muy sencilla cuál es el RoboAdvisor más accesible, el más barato, cómo son las principales características de sus carteras, qué servicios extra aportan y también las promociones que hay disponibles. El RoboAdvisor más accesible, es decir, el que permite invertir con menos dinero, sería el RoboAdvisor de MyInvestor, que como podéis ver, la inversión mínima inicial tan solo es de 150 euros. Mientras que para Finicense necesitarías invertir como mínimo 1.000 euros para utilizar su servicio y en Indexa Capital 3.000 euros. Y luego, si quieres aportar más dinero, podrás hacer aportaciones de la cuantía que tú prefieras. Es decir, por ejemplo, podrías invertir 50 euros al mes en cada uno de los siguientes RoboAdvisors. Sin embargo, lo que tienes que tener en cuenta es que en el caso de Finicense, hasta que no tengas 300 euros en tu cuenta, no se volverán a comprar los fondos indexados. Y en el caso de Indexa Capital y MyInvestor, pues estas compras se empezarán a realizar a partir de los 150 euros. Por lo que respecta a los costes, aquí cada uno tiene una política diferente. Por ejemplo, en el caso de Indexa Capital, el coste total para una persona que invierte 3.000 euros, que sería la inversión mínima, sería del 0,63%. Aunque, eso sí, la compañía se compromete a bajar los costes siempre que pueda, y además, si inviertes más capital, también tendrás unos costes totales más bajos. Por otro lado, Finicense tiene unos costes algo más elevados al inicio, del 0,65%, pero luego se comprometen con el cliente a bajarle un 0,02% las comisiones cada año, hasta poder llegar a un 0,34% del coste total, hecho que está muy, pero que muy bien. Y ya por último, tendríamos MyInvestor, que de entrada es la opción más barata, puesto que el coste total de sus carteras tan solo es de 0,45%. Por lo que respecta al banco custodio, las tres entidades trabajan con inversis, pero eso sí, en este caso, Indexa Capital también nos deja elegir la opción de CK Bank, así que en este sentido nos da un poco más de flexibilidad. Muy bien, hasta aquí hemos podido ver que el Road Advisor de MyInvestor es el más accesible de todos, puesto que puedes invertir con ellos desde 150 euros, y que también es el más barato de entrada. Pero permaneced muy atentos, porque hay muchas más cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un Road Advisor para invertir, como son la composición de las diferentes carteras y también las rentabilidades que ofrecen. Así que dale un buen me gusta al vídeo y suscríbete al canal si te está gustando contenido, porque ahora seguimos con el análisis. Sobre las carteras de inversión de los diferentes Road Advisors, la verdad es que tenemos bastantes cosas a comentar. El primer factor sería el número de carteras que ofrece cada uno de los Road Advisors, teniendo en cuenta el perfil de inversor o perfil de riesgo de los usuarios. Luego tendríamos el número de fondos de inversión que incorporan esas carteras y también las clases de activos, es decir, si esos fondos son de renta variable, de renta fija o, por ejemplo, Rates. Y también, pues obviamente, deberemos ver cuáles son estos fondos de inversión que están dentro de estas clases de activos. Así pues, pasemos a analizar rápidamente las carteras de los diferentes Road Advisors por separado. Empezando por las carteras de fondos indexados de Indexa Capital, lo primero que debemos saber es que ofrecen hasta 10 carteras diferentes en función del perfil de riesgo, siendo la cartera número 1 la más conservadora y la número 10 la más arriesgada. Todas las carteras están compuestas por renta variable y renta fija, es decir, acciones y bonos. Y en función de si tu perfil es más arriesgado o menos, te asignarán un porcentaje u otro de estos dos activos. Así pues, podemos comprobar como, por ejemplo, la cartera 10, que es la más arriesgada, tiene un mayor peso de renta variable, ya que tiene un 79% invertido en acciones y un 21% invertido en bonos. Muy bien, pero ¿y cuáles son los fondos de inversión de las carteras de Indexa Capital y dónde invierten? Pues otro punto importante que debes saber es que los fondos de inversión de las diferentes carteras varían en función del dinero que inviertas. Si, por ejemplo, inviertes menos de 10.000 euros, tan solo tendrás dos fondos en cartera. Tendrás un fondo de acciones globales que invierte en países desarrollados, como es el Vanguard Global Stock, y por otro lado tendrás uno de bonos globales a largo plazo, que sería el Vanguard Global Bond Index. En cambio, si por ejemplo decides invertir de 10.000 a 100.000 euros, pues la cartera ya tendría hasta 10 fondos de inversión. Indexa Capital entiende que estas carteras deben estar más diversificadas, y es por eso que incluye más fondos. Así pues, podemos destacar que, por ejemplo, esta cartera, a diferencia de la anterior, sí que invierte en acciones de economías emergentes o también acciones de pequeña capitalización. Es decir, que no se limita tan solo a invertir en países desarrollados como si lo hacía la cartera anterior. Y luego, respecto a la renta fija, podemos destacar que incluye bonos europeos ligados a la inflación y también que incluye bonos corporativos, bonos de empresas tanto de Estados Unidos como bonos europeos. Y bueno, por aquí os dejo en pantalla el listado de todos los fondos de inversión al completo por si queréis echarlo un vistazo. Y también la distribución que tienen las diferentes carteras por zonas geográficas. Y por último, podemos ver cómo si invertimos más de 100.000 euros, la cartera pasaría de tener 10 fondos de inversión a tener 12 fondos y aún estaría un poco más diversificada. Aquí tenéis el listado completo de fondos para carteras superiores a 100.000 euros y también cómo se distribuyen las inversiones para los diferentes perfiles de riesgo. En el caso de Finicens, como se puede apreciar, tenemos 5 carteras de inversión para diferentes perfiles de riesgo. Así pues, la cartera 1 sería la cartera más conservadora y la que tendría un mayor peso de renta fija, con un 84%. Mientras que la cartera 5 sería la más agresiva y por lo tanto tendría menos renta fija, con un porcentaje que no llegaría ni al 19%. Así es como las personas que tengan un perfil de riesgo más atrevido, es decir, que toleren mejor la volatilidad y estén más dispuestas a asumir riesgo, tendrán un menor porcentaje de renta fija y por lo tanto tendrán mayores porcentajes de renta variable y de inversión en rates. Luego, otra cosa a destacar es que en las carteras de Finicens, los fondos son exactamente los mismos independientemente de la inversión que hagas. Es decir, que no importa si, por ejemplo, inviertes 1.000 euros, que es el mínimo de inversión, o si inviertes 50.000 euros. Tu cartera tendrá exactamente los mismos fondos, que son todos estos que puedes ver en pantalla. Teniendo prácticamente todas las clases de activos más tradicionales que pueda haber. Tenemos bonos de gobiernos tanto de Europa como de Estados Unidos, como globales y de países emergentes. También tenemos renta fija corporativa de la zona euro de Estados Unidos y globales a corto plazo. En la renta variable tenemos países desarrollados y países emergentes. Y por último, destacar este último fondo que incluye Finicens para invertir en el mercado inmobiliario y por lo tanto darle un mayor peso dentro de la cartera, algo que no acostumbran a hacer los otros RoboAdvisors. Por último, el RoboAdvisor de MyInvestor nos ofrece 5 carteras diferentes en función del nivel de riesgo que queramos asumir. Como veis, las carteras tienen nombres de diferentes estilos musicales, siendo la cartera clásica la más conservadora, con un 13% de renta variable y un 87% de renta fija. Y luego, pues ya iríamos teniendo carteras más agresivas con cada vez un mayor porcentaje de renta variable, hasta así llegar a la cartera Metal, una cartera la cual tiene el 100% de su inversión en renta variable, es decir, en acciones, y que no es recomendable para aquellos que deseen invertir a menos de 5 años. Esto de las carteras musicales está muy bien, pero ¿en qué fondos invierten las carteras indexadas de MyInvestor? Vamos a verlo. Pues como veis, aquí tenemos todos y cada uno de los fondos que utiliza MyInvestor para sus carteras. Comentar que utiliza hasta 13 fondos y que estos van variando dependiendo del perfil de riesgo del cliente. Como hemos mencionado antes, la cartera clásica es la más conservadora y por lo tanto la que tiene un mayor peso de los fondos de renta fija. Mientras que la cartera Metal, que es la más agresiva, no incorpora ni un solo fondo de renta fija. Así que todos los fondos que tiene son de renta variable. Otro hecho que podemos destacar de MyInvestor es que trabaja con diferentes gestoras. Tenemos fondos vanguard tanto para renta fija como para renta variable, que son los fondos más utilizados por otros RoboAdvisor, pero también Dyshares, de Fidelity e incluso de National Netherlanden. Que por cierto, tanto este fondo como el Dyshares son fondos sostenibles. Así que en este aspecto también han sido bastante innovadores. Así pues, tenemos carteras ultradiversificadas que invierten de forma global en todo el mundo. Y a destacar también que en el caso de la renta variable, todas las carteras, independientemente del riesgo que tienen, invierten en mercados emergentes. Mientras que en el caso de la renta fija, tan solo hay bonos globales en la cartera Indy. El resto de inversiones se concentran en bonos globales y sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y ahora que ya conocemos las principales características de estos gestores automatizados y cómo son sus carteras, pasemos a ver cuál es el RoboAdvisor que ha ofrecido una mayor rentabilidad y posteriormente, a mi opinión personal, sobre cuál es el mejor RoboAdvisor para invertir. Para saber cuál es el RoboAdvisor más rentable, he ido a las páginas web de los diferentes RoboAdvisors y he obtenido los datos de los últimos años, desde el año 2016 hasta el año 2021. Y os preguntaréis, ¿y por qué desde el 2016? Pues porque este año fue el año en el que Indexa Capital empezó a ofrecer sus servicios. Entonces, sobre este tema, comentar que los únicos datos reales desde el principio hasta el final son los de Indexa Capital. Ya que en el caso de Finicent, sus carteras fueron lanzadas en 2017 y en el caso de MyInvestor fueron lanzadas a finales de 2020. Por lo que en ambos casos se ha utilizado lo que se conoce como backtesting para saber qué rentabilidades hubieran obtenido estas carteras en el pasado. Y dicho esto, si comparamos las carteras más agresivas de los diferentes RoboAdvisors para este periodo de tiempo, podemos comprobar cómo las carteras más rentables han sido las carteras de MyInvestor. En el caso de la cartera ROG de MyInvestor, tiene un 22% de renta fija, que es lo mismo que tiene la cartera de Indexa Capital. Y como podemos ver, sus resultados, eso sí, utilizando backtesting, han sido superiores tanto a los de Indexa Capital como a los de Finicent. Aunque si miramos el año 2021, que es el año en el cual todos los RoboAdvisors tienen datos reales, podemos ver cómo los resultados han estado muy, pero que muy ajustados. Y bueno, también os he puesto por aquí los resultados de la cartera metal de MyInvestor para que podáis echarle un vistazo. Aunque realmente no sería muy justo compararlo con estas carteras de Indexa y Finicent, puesto que esta cartera de MyInvestor no tiene absolutamente nada de renta fija y por lo tanto tiene un riesgo mayor. Por otro lado, si analizamos los resultados de las diferentes carteras de los RoboAdvisors para un riesgo medio, podemos ver cómo aquí también ha ganado MyInvestor. En este caso, tendríamos tanto la cartera de Indexa Capital como la de MyInvestor con un 40% de renta fija, mientras que la cartera de Finicent tendría un 49%. Por lo tanto, es normal que se quede un poco por debajo en cuanto a rentabilidad, ya que al tener un porcentaje mayor de renta fija en esta cartera, tendríamos una rentabilidad esperada algo menor, pero también estaríamos asumiendo menos riesgo. Y ya por último, para las carteras más conservadoras o de riesgo bajo, los resultados serían los siguientes. Como podemos observar, aquí también saldría vencedor MyInvestor, aunque eso sí, en el año 2021, que es el año en el cual tenemos datos reales de los 3 RoboAdvisors, aquí el ganador sería Indexa Capital, con un 2,80% de rentabilidad. Como os he comentado, gran parte de los datos que hemos visto y los que se han utilizado para calcular las rentabilidades anualizadas durante este periodo, provienen de simulaciones a través de backtesting. Y además, hay que tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Sin embargo, espero que esta información os haya sido de utilidad y que al menos os sirva para haceros una idea de qué rentabilidad podéis esperar de las diferentes carteras de los RoboAdvisors. Y ahora, sí que sí. Teniendo en cuenta toda la información que hemos visto, pasemos a la conclusión final. ¿Cuál es el mejor RoboAdvisor para invertir? ¿Cómo escogemos la mejor opción? Primero de todo, comentar que las 3 opciones me parecen muy buenas alternativas. De hecho, me parecen las mejores en cuanto a RoboAdvisor se refiere, y es por eso que las he elegido para este vídeo. Pero, dicho esto, cada uno tiene unos factores diferenciales que harán que sea mejor o peor para ciertas personas. Sobre los costes y rentabilidades, ya habéis visto los datos. Sabéis que carteras son las más baratas y cuáles han sido las más rentables hasta la fecha. Pero hay otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un RoboAdvisor. Así que voy a intentar ayudaros. Si quieres invertir poco dinero y tienes pensado invertir menos de 1.000 euros, el RoboAdvisor de MyInvestor es tu opción, ya que puedes invertir con ellos desde 150 euros. Mientras que con Finicense e Indexa Capital tienes que invertir un mínimo de 1.000 y 3.000 euros respectivamente. Si vas a invertir entre 1.000 y 3.000 euros, ahí ya tendrías que elegir entre MyInvestor o Finicense. MyInvestor es el RoboAdvisor más barato de entrada y también te ofrece la posibilidad de tener una cartera 100% renta variable. Así que si, por ejemplo, eres una persona que quiere asumir un mayor riesgo e invertir el 100% en acciones para tener una rentabilidad esperada más alta a largo plazo, MyInvestor es tu mejor opción. Y además, al ser un neobanco, también puede ser interesante para ti si buscas otros productos como son los fondos de inversión activa, planes de pensiones, una cuenta corriente remunerada, tarjetas de crédito o débito, etc., ya que puedes tenerlo todo en el mismo sitio. Por otro lado, Finicense es la opción que más fondos de inversión tiene en sus carteras, con 13, y te ofrece la máxima diversificación posible independientemente del capital que inviertas. Se compromete a ir bajando las comisiones cada año y además también tiene la particularidad de apostar más que el resto de RoboAdvisor por el sector inmobiliario, al tener un fondo específico de rates. Por lo que si buscas un RoboAdvisor que te ofrezca bajadas de comisiones cada año y te gusta la idea de tener en cartera un porcentaje algo mayor en el mercado inmobiliario, Finicense es tu elección. Y ya por último, si vas a invertir más de 3.000 euros, ahí ya puedes elegir cualquier opción e invertir también con Indexa Capital. Indexa es el RoboAdvisor líder por volumen gestionado, el que tiene una trayectoria más larga en el mercado y el único RoboAdvisor que ha logrado ser rentable en España como empresa. Hecho que puede ser positivo a la hora de mantener o mejorar las condiciones actuales. Sobre las carteras, ten en cuenta que Indexa Capital no ofrece la máxima diversificación para las carteras más pequeñas, que son las de entre 3.000 y 10.000 euros. Así que, si por ejemplo quieres invertir menos de 10.000 euros y tener inversiones en países emergentes como China, Taiwán o la India, tendrás que elegir entre Finicense o MyInvestor. Aunque, por supuesto, eso va a gustos y realmente nadie sabe si será más rentable en el futuro tener una cartera con acciones de países emergentes o sin ellas. Según mi opinión, Indexa Capital es el mejor producto como RoboAdvisor en sí. Independientemente de las carteras, que aquí cada uno puede tener sus preferencias, para mí es el mejor en cuanto a ofrecer información a sus clientes y servicios extra como son la optimización fiscal en las retiradas y el servicio de rentas llamado Tu Paga, que te permite ir vendiendo de forma automática y con la máxima eficiencia fiscal posible parte de tus inversiones para así tener rentas o ingresos de forma periódica, ya sea mensualmente, trimestralmente o anualmente. Así que, si eres un inversor que valora tener la mejor experiencia de usuario posible, que piensa ir deshaciendo posiciones o pretende obtener unas rentas periódicas al más puro estilo dividendos, te recomendaría Indexa Capital por todo lo que he comentado. Sea cual sea tu decisión, te dejo en la descripción del vídeo mis enlaces de invitación para que puedas ahorrar dinero en comisiones. En el caso de Finicens tendrás 12.000 euros gestionados gratis durante el primer año y en el caso de Indexa Capital, 10.000 euros también sin comisión de gestión. Y además, si los utilizas, estarás apoyando a este canal. Comentaros que yo en mi caso tengo cuenta con los 3 RoboAdvisors para así irlos probando todos y poder explicaros todas las novedades. Así que, si no os acabáis de decidir, siempre podéis optar por esta opción, que sería la de abriros cuenta en varios RoboAdvisors y luego elegir el que más os guste. De todas formas, espero haberte ayudado con este vídeo. Suscríbete al canal y dale al like si ha sido así y recuerda que puedes dejarme tus dudas o compartir tu experiencia con la comunidad en los comentarios. ¡Gracias!